Sálvate Porque todos vamos Para el mismo infierno que voy yo O quédate Disfrutando Lo mejor de la vida Hola, soy Israel de Asertismo Carlos Barrera de Asertivo Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado Diario Primicia, gracias Y bueno, en nuestra colección nos pueden buscar en Facebook Asertivo o en MySpace Asertivo Van Muchas gracias Gracias